Voy a subir como 80 videos De hecho te voy a dejar subiendo Ah, pero yo no puedo tenerlo Por ahora La Sniper versus el Sniper No, 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 caño así ¡Maldición! ¡Eh, maté al Sniper! Pero ya fue todo fríamente calculado Dije, ¡mátale al Sniper! Y fue así ¡Oh, maldición! ¡Sí! Real a mí Me mató y lo maté ¡No! ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! ¡Sí! ¡No, pero! O fue así como ¡Ah, déjame ver, ahí! ¡Ah, maldición! ¡Ah, ya ves! ¡Ah! ¡Pucha no cae! ¡Pero mis naipa! ¡Sami! Ah! ¡Ah! ¡Pero van como uno cero! ¡No, no, no, no! ¡Mais siempre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos a dar mis dest κάνos! No, 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 no. ¿Qué hizo la Vero? Cuidado, Vero. Pero no va a tener a Vero, pobre Vero. Oh, rey, 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 rey. Oh, pucha, abajo, abajo. No se pierre, abajo, abajo. Acerca de nuevo un poco más macho. No, que... No, te hizo nomás. Che. No, te hicieron el alba. Oh, te hizo nomás che. Y buenísimo. Oh, maté el judo, pero no me maté. No, no. Johans. Al frente, al frente. Y arriba. Oh, maldición, me maté. Oh, ya. Oh, pero me maté la millón. Oh, porque ya. Oh, maché. Madre, ya. Pero es como un maocho cuando gana, así que... Oh, maché. ¿Qué? Oh, maché. ¿Qué?